En fin, en otras noticias, estoy editando el video de 365 días y es que es demasiado recho porque nunca sentí tanto que no estaba contando nada. No, es que en serio, no hay nada que contar de esta película, es que no hay historia. Hay un poquito de historia que si por un cuarto de la película ya está. Es una mierda. Les voy a ser honesto, me está costando editarlo de lo aburrida que es esa película. Es que en serio, es demasiado aburrida. ¿Saben? Por lo menos a través de mi ventana estaba medio entretenida, hasta no. O sea, no sé, es que es aburridísima. Si yo produzco una película, prohibiría terminantemente que le metan tantas escenas de slow motion para rellenar. No, es que en serio, una vaina es cuando usan el slow motion en plan... Odio darle cumplidos a Lars von Trout porque no me gustan sus películas ni me cae bien. Pero, por ejemplo, lo que hace él, ¿no? Con sus slow motions, que es como que toda una escenografía tiene composición, ¿saben? Es un tema más artístico que otra cosa. Pero hay una gran diferencia entre hacer eso y meter esos slow motions a cada rato para rellenar porque no tienes suficiente diálogo en la película. Porque no escribiste suficiente guión. Es que me da tanta rabia porque aparte de eso la vuelve aburridísima. Es que, en serio, es la película más aburrida que he editado en mi vida. Oigan, yo no sabía que The Lobster tuvo un presupuesto tan bajo. Qué loco, yo pensé que tenía más presupuesto. O sea, lo busqué porque en una parte hablé de The Lobster para explicar algo y tenía el presentimiento de que tal vez iba a haber gente que me iba a decir no, ¿cómo vas a comparar las dos películas cuando una tiene presupuesto y tal? Pero no, de hecho The Lobster tuvo menos presupuesto que esta. Bueno, claro, si contamos la inflación. No, pero incluso si contamos la inflación es mucho menos presupuesto que esta. The Lobster no es tan vieja. La inflación comenzó, fue este año, fuertemente, ¿ok? Del dólar. En fin.